Benjamín, qué gusto tenerte en CNN en Español. Gracias. Una nueva temporada con el Inter Miami, ¿qué expectativas tienes? Nada, obviamente competir, tratar de llevar lo mejor para el equipo y tratar de hacer lo mejor posible. Desde la temporada pasada hay una novedad en la liga y es la llegada de Lionel Messi. Esta va a ser su primera campaña completa. Como jugador joven, ¿qué has aprendido de Messi en este tiempo que lleva en la MLS? Mucho. La verdad que tenerlo ahí en el día a día me muestra la clase de persona que es él. Él ganó todo en su vida y como ganó todo, es el hombre más humilde que conozco, que nunca te va a echar algo en cara y eso es algo que aprecio mucho de él y que he aprendido de él. ¿Cómo es tenerlo de compañero en el campo? ¿Qué consejo te ha dado? Sí, he hablado con él varias veces, con los otros jugadores también que han llegado y ellos siempre tratan de aportar, de ayudar a los jóvenes, de ayudar al equipo. Así que también es algo lindo tener a gente de esa calidad, de ese nivel que pueden ayudar a un chico joven o al equipo en general. ¿Qué tanto crees que ha afectado de manera positiva, obviamente, la MLS y la llegada de Messi? Y mucho. Ahora creo que hay mucha gente viendo los partidos de esta liga, hay mucho interés en esta liga ahora y yo creo que fue un paso muy grande para que esta liga crezca. Hablemos de la League Cup, se va a repetir nuevamente el torneo, pero ¿qué dejarías del formato pasado y qué cambiarías? Y bueno, lo único que cambiaría es poder tener más tiempo con el grupo. Creo que cuando llegó el grupo, el grupo de la League Cup, éramos todos, llegaron jugadores nuevos, así que por ahí no nos conocíamos tanto y igual pudimos conseguir la League Cup. Creo que conociéndonos un poco más con una temporada, con una pretemporada, con todo, creo que vamos a competir mucho mejor. y algo que no cambiaría es las ganas de ganar el torneo, las ganas de competir, de pelear para un título y seguir con esa ambición. ¿Qué tanto se habla en los vestuarios de repetir, de volver otra vez a ganar y de aparte conseguir el trofeo que le falta, el de la MLS? Sí, obvio, no importa los partidos que tengamos enfrente, nosotros siempre vamos a querer ganar, siempre vamos a competir y creo que es justo eso, que el equipo que se ponga enfrente, con lo que estamos compitiendo, siempre dar lo mejor y tratar de salir con una victoria. ¿Crees que hubo mucho desgaste físico que les afectó mucho el torneo a ustedes los jugadores? Y yo creo que puede ser, físico, mental también, había mucha movida en el club, por razones obvias, obviamente muchos partidos, jugábamos cada tres partidos, así que obviamente empezó a pesar un poco lo físico, pero bueno, podemos mejorar en eso, siempre se puede mejorar, así que lo haremos este año. Tú eres de ascendencia argentina, pero te creaste acá en Miami, concretamente en Key Biscayne. ¿Cómo ves tú al hincha hispano que sigue a la MLS, que vive acá en Estados Unidos? Sí, obvio, yo creo que el fútbol está creciendo y cada vez hay más hinchas hispanos, argentinos, latinos, de donde sea, y creo que está bueno porque traen esa cultura de hacer ruido en el estadio, de alentar al equipo, y creo que es algo bastante positivo. ¿Y qué tanto fue el cambio antes de Messi? O sea, cuando jugaban con otros equipos a la llegada de Messi. Y obviamente se empezaron a llenar los estadios, había más gente en la calle, más gente yendo a nuestros partidos, el cambio fue bastante, pero siempre positivo. ¿Tú te lo imaginabas que eso iba a pasar o te tomó por sorpresa? No, obviamente sabía que iba a pasar. Pero fue un cambio brutal, porque estamos hablando de entradas agotadas, de entradas a precios exorbitantes, que se agota la camiseta. Increíble, ¿no? Sí, una locura, pero bueno, eso es lo que genera Messi. Mueve mucha gente y por eso va a crecer esta liga. Música Estados Unidos va a ser también sede de la Copa América, un torneo que genera mucha expectativa en Sudamérica, porque desde allí, Estados Unidos va a estar compitiendo. ¿Cómo ves ese torneo? ¿Cómo ves a Estados Unidos preparado para recibir este tipo de campeonatos? Yo creo que va a ser algo muy positivo para Estados Unidos, poder competir no solo contra equipos de Norteamérica, pero de Sudamérica. Yo creo que Estados Unidos tiene equipos para competir, tiene muy buenos jugadores, que están jugando en el mejor nivel en Europa. Y creo que va a ser un buen challenge, digamos, para la selección de Estados Unidos competir contra estos países. La selección de Estados Unidos te llamó para el equipo olímpico. ¿Qué tanta ilusión te genera eso? Sí, obvio, mucha ilusión. Es un sueño para mí poder jugar unas olimpiadas. Me toca pelear por mi puesto, no está nada dado, así que yo sé que tengo que agachar la cabeza y seguir trabajando. ¿Qué más ilusión te da jugar la Copa América o unos Juegos Olímpicos? Yo creo que al final del día lo mismo. Si puedo competir a selección mayor o en las olimpiadas es un sueño. Y donde esté lo haré todo y vamos a ver qué se me da. ¿Cuáles son los rivales a vencer para Estados Unidos en la Copa América? Yo creo que el que se ponga enfrente, cada equipo va a ser fuerte, va a ser duro, no va a ser fácil. Nada, pero bueno, obviamente hay que darlo todo y tratar de ganar el que se ponga enfrente. Y así van a llegar a la final. Miami es el epicentro de la MLS y de, por supuesto, muchos torneos. Pero la MLS, ¿por qué están ustedes acá Inter Miami? ¿Qué le dices a esas personas que no conocen esta ciudad y que ahora se han interesado en la MLS de diferentes lugares del mundo? Y sobre todo en el Inter Miami. Bueno, Inter Miami es una ciudad con muchas culturas, ¿no? Hay gente de todos lados y eso es lo que me gusta a mí de Miami, que puedes encontrar gente de todos lados. Obviamente Miami como club es un club que está creciendo mucho y también con la MLS. Muchísimas gracias, Benjamín. Mucho éxito para ti. Gracias. Gracias a vos. Gracias.